¿Cómo se puede acceder a una serie de recursos sociosanitarios que existen en nuestra sociedad? Esta persona va a poder acceder a una serie de recursos sociosanitarios que existen en nuestra sociedad. Estos recursos pueden ser tanto públicos, privados o concertados. Cuando una persona quiere solicitar información acerca de cómo poder acceder, de a qué servicios dirigirse, etc. El profesional de referencia al cual puede acudir es un trabajador social. Los trabajadores sociales o el profesional del trabajo social se pueden encontrar ubicados en hospitales, en centros de salud, en los servicios sociocomunitarios, es decir, en los ayuntamientos o incluso en asociaciones familiares y de enfermos. EIR va a ser quien le pueda orientar mejor a la persona hacia dónde acudir porque es la persona que va a hacer la valoración correspondiente para orientarle qué recurso le va a ser más idóneo para su situación, etc.